Hola y bienvenidos a este es un programa en primera fila, yo soy su conductor Mol Bolinski y me acompaña Alan Schmiti y en este nuestro programa estaremos repasando la parte final de esta recompilación de películas de Godzilla, así que vayamos con... Terminamos este especial con la era Reiwa, que es el nombre de la era japonesa actual, sucediendo en la era Heisei a partir del 1 de mayo de 2019 y de la misma forma que las anteriores, servirá para marcar un nuevo punto en las películas de Godzilla. Al igual que la era Millennium, sigue un formato de antología, comenzando con la película independiente de 2016, Shin Godzilla, y ramificándose en la trilogía de anime de Godzilla que comenzó a estrenarse en 2017. Junto a estas películas surgirá un nuevo proyecto, el MonsterVerse, una nueva saga de películas americanas que formarían su propio canon, tomando como base no solo a Godzilla, sino también a otros callos de esta franquicia. El MonsterVerse comienza con Godzilla 2014, Dignada por Garrett Edwards, esta película reinicia la franquicia y presenta un nuevo Godzilla rediseñado y masivo. La historia sigue a varios personajes mientras tratan de sobrevivir al despertar de Godzilla y enfrentarse a los monstruos mutantes conocidos como Mutos. Con un nuevo diseño más reminiscent a su versión original, Legendary sorprende con una película bastante correcta del Kaiju, aunque pecando de ser lenta en sus primeros dos actos, al centrarse más en el drama humano que en Godzilla. Además, esta película marca el inicio del MonsterVerse. Shin Godzilla del 2016 Dirigida por Hideaki Anno y Shinji Higuchi, a diferencia de las películas anteriores, Shin Godzilla ofrece una interpretación única y contemporánea del monstruo, combinando elementos de ciencia ficción, política y sátira social. La película comienza con la aparición de un extraño organismo en la bahía de Tokio. A medida que éste evoluciona y muta, se transforma en una criatura más monstruosa y gigante, conocido como Godzilla. Éste comienza a causar estragos en Tokio, y las autoridades japonesas luchan por encontrar una forma efectiva de detener la amenaza. La película aborda temas de burocracia gubernamental y la respuesta de la sociedad ante desastres. Además, destaca la impotencia inicial de las autoridades japonesas ante una amenaza de esta magnitud. Este es el regreso oficial del Godzilla japonés, el cual no se veía desde 2004, y nos muestra al Godzilla más fuerte de todos los tiempos, capaz de mutar y adaptarse a su entorno en cuestión de horas. También sería la primera película japonesa del Kaiju en abandonar completamente el Sweetmation. Además de que esta forma parte de un multiverso de películas dirigidas por Hideaki Anno, en la cual se incluye Shin Ultraman, Shin Kamen Rider y Rebuild of Evangelion. Kong School Island, de 2017. Aunque no es una película de Godzilla per se, forma parte del Monsterverse y presenta a Kong, el simio gigante. Ubicada en la década de 1970, sigue un grupo de exploradores que descubren la isla habitada por Kong y otros monstruos de dimensiones colosales, así como una tribu que adora al simio como un protector. Esta hubiera sido la primera película de Kong luego de más de 11 años de la adaptación realizada por Peter Jackson, de no ser porque un año después saldría Kong, Return to the Jungle, una película animada hecha con el único fin de retener los derechos del personaje. Trilogía de Godzilla en anime. Como su nombre lo indica, es una saga de tres películas las cuales serían lanzadas en la plataforma Netflix, empezando con Godzilla, Planet of the Monsters, de 2017. Después de décadas de intentos fallidos de derrotar a Godzilla, la humanidad abandona la Tierra. Años después, un grupo regresa para enfrentarse a Godzilla, solo para descubrir que la Tierra ha cambiado drásticamente y está habitada por criaturas alienígenas. Godzilla, City on the Edge of Battle, de 2018. La batalla contra Godzilla continúa mientras los humanos se unen con los nativos, los Houtwa. Se revelan secretos sobre la naturaleza de Godzilla y sus orígenes. Y finalmente, Godzilla, The Planet Eater, de 2018. La conclusión de la trilogía en la que los humanos buscan desesperadamente una forma de derrotar a Godzilla, así como la entidad cósmica Ghidorah. Pese a ser películas, se sienten más como tres capítulos largos de una miniserie. También, esta es la primera película de animación de Godzilla, y cuentan con una serie de novelizaciones en las que se profundiza más en el pasado de los kaijus. Estas recibieron críticas mixtas, al presentar una historia lenta y aburrida, típica de los animes, y que no aprovechan su formato animado para hacer propuestas más interesantes. Godzilla, King of the Monsters, 2019. Dirigida por Michael Dougherty. Esta película es una secuela directa de la de 2014. Godzilla se enfrenta a nuevos monsters a medida de que estos son despertados de su letargo, mientras la humanidad debate si estos deben ser exterminados o protegidos. Esta película marca el debut de kaijus japoneses en las películas americanas, como lo son King Ghidorah, Rodan y Mothra. Aparecen con rediseños estilizados, pero reminiscentes a sus apariciones originales. Con un ritmo más acelerado, obtuvo mejores valoraciones de parte de la crítica, además de introducir propiamente el modo burning de Godzilla, que previamente había aparecido en la hombro oficial. Y solo era así llamado por los fans. Godzilla vs Kong 2021. Dirigida por Adam Wingard, enfrenta a los dos titanes en una épica batalla. La película sigue a dos grupos de humanos, uno que quiere llevar a Kong a la tierra hueca, con el fin de encontrar un modo de detener a Godzilla, y el otro investigando la razón de por qué este último empezó a atacar a distintas ciudades del mundo. 60 años pasaron para que Godzilla y Kong volvieran a enfrentarse, ya que la película original que enfrentaba a estos dos titanes salió originalmente en 1962. En esta película explora el concepto de la tierra hueca, además de que profundiza en la realidad de ambas bestias, sin contar que es el debut de Mechagodzilla en el canon americano. Cabe mencionar que para esta entrega se tuvo que modificar a Kong, puesto que era demasiado pequeño y débil para combatir contra Godzilla, quien había sido dotado de un mayor tamaño y fuerza en la película anterior. Y como una curiosidad, esta fue la primera película en estrenarse oficialmente en cines luego de la pandemia. Godzilla Singular Point del 2021, una serie de anime que combina elementos de ciencia ficción y misterio, se centra en los personajes Meikamino, un estudiante graduada, y Jun Arikawa, un ingeniero, mientras investigan fenómenos sobrenaturales y se enfrentan a una amenaza global vinculada a Godzilla. La serie incorpora amplia gama de monstruos clásicos de Godzilla y presenta una trama compleja que involucra la física cuántica y las dimensiones alternativas. Esta serie cuenta con un ritmo sumamente lento, y sufre de ese tropo japonés donde los personajes hablan y hablan de cosas sin importancia porque al final nada tiene sentido. Ambos personajes son copias de estereotipos de animes japoneses, los cuales no llegan a ser carismáticos ni te llegue a importar lo que les pase. Como punto fuerte, el diseño de Godzilla es interesante, y aunque con una apariencia muy diferente al original, marca el regreso de Jet Jaguar, que no aparecía desde Gorgo y Superman se citan en Tokio. Y terminamos con Godzilla Minus One, del 2023. Nuestro él renuente es Koichi Shikishima, un piloto kamikaze que, en las últimas horas de la guerra, fingió una avería en su avión para escapar de la muerte. Como piloto kamikaze que sobrevivió a la guerra, regresa a su barrio para descubrir que apenas quedan más que escombros y unos pocos vecinos supervivientes. Se trata de una narración donde se ve a Godzilla desde la perspectiva de un civil común y corriente. Vemos los acontecimientos a través de los ojos de Koichi, sus vecinos y sus compañeros de trabajo, en lugar de a través de los líderes del gobierno, los soldados sobrehumanos o el propio Godzilla. Como en cualquier película de Kaiju, pasamos gran parte de la primera mitad de la película aprendiendo a preocuparnos por esta gente entrañable, justo antes de que su mundo se vea arrasado por el rey de los monstruos. Koichi es un protagonista inusualmente sombrío. Se desprecia a sí mismo por su decisión de abandonar su misión kamikaze y sus vecinos, que han perdido sus hogares y familias, tampoco están especialmente contentos de verle. A pesar de todo, juntos reconstruyen los búnkeres, las chozas improvisadas y, finalmente, las modestas casas que se agrupan en los suburbios de Tokio. Esta es la película más reciente de Godzilla, estrenada originalmente en octubre de este año y que llegará a México este 30 de noviembre. Hasta el momento, solo en salas 4D. Bueno, como ven, ya llegamos al presente de las películas de Godzilla, el cual, pues, personalmente siento que ha sido muy bueno, empezando con el Godzilla y en Dari, que la verdad, a mí se me hace un poco aburrido, porque se centra más en el drama humano y, digamos, que en América no somos muy buenos en eso. Pero, este, con el, con Shin Godzilla, wow, fue un despunte total, Hideaki Anno y el director que le ayudó. Shinji Hibuchi, algo así. Shinji Hibuchi. Supieron darle un labo de cara completo, una nueva mitología, una nueva, un nuevo todo a Godzilla. Literalmente fue una reinterpretación demasiado buena. Literal, vimos al Godzilla más fuerte todos los tiempos. Y que ni siquiera llegó a su punto máximo. Sí, lo detuvieron antes. Y, pues, después tenemos el Monsterverso, que la verdad, ya hacía falta. Ya hacía falta un proyecto ambicioso con Godzilla. Godzilla. Y yo siento que ya los efectos especiales ya nos dan para hacer esas películas, tanto los japoneses, que van un poquito más atrás en ese aspecto, tanto a los americanos. Ahora que ya no se usa el Sweet Mansion, es todo por computadora. Pero siento que la emoción de las peleas, y siento que todo sigue ahí, de diferente manera, pero sigue ahí. Y, pues, bueno, ahora con este nuevo Monsterverso, y que Godzilla básicamente salvó el cine ahora que regresamos de pandemia, podemos ver un interés general por Godzilla. Y ahora estamos a puertas de Minus One, que al parecer va a ser una película un poquito más seria del personaje. No creo que al nivel de Shin Godzilla, porque Shin Godzilla ha intentado hacer más que serie, intentaba hacer una crítica a la burocracia japonesa. Y siento que Minus One intenta ser un poquito más sombría sombría en el aspecto de recuperar la esencia de la primera película, que nunca ha sido sombría. En general, el Godzilla nunca ha sido sombrío, ya que, pues, él era Showa, que dicen que él era sombría. Pues, básicamente, es la época tipo Adam West que tuvo... ¿Batman? Tuvo Batman. El Batman colorido, básicamente, él era Showa de Godzilla. Era Heise, intentó ser más acción. Y Millenium también, y entonces era acción más seria, pero acción al fin de cuentas. Y solo siento que tal vez Shin Godzilla intentó ser un poquito más de terror, pero tampoco. Quizás la primera para la época. La primera. Que era el... Que quería retratar el terror de la bomba atómica. Que es más o menos lo que se quiere hacer con Minus One. Sí. Ver el desastre que causa la guerra. Y sobre eso, el desastre que causa Godzilla sobre los habitantes supervivientes. Exactamente. Y, pues, bueno, School Island, que... Ah, si te gustan las películas tipo Indiana Jones o tipo de aventuras, te puede gustar más o menos. Y tenemos Godzilla vs. Kong, que es el plata fuerte de todo esto. Que fue un boom para todos porque no pensábamos que fuéramos a ver un... Un enfrentamiento americano. Sí. Y que en su época causó mucho revuelo. Y ya todos sabemos que era Team Godzilla o Team Kong. Obviamente, los Team Kongs tuvieron que tener todas sus palabras porque perdió. Y perdió paullantemente al perder el 90% de las peleas de la película. Al literalmente no poder hacer nada. Y Godzilla... Y tener que hacer a Godzilla un poco más débil. Y cansarlo para que siquiera Kong pudiera hacer algo. Porque aquí no nos gustan los changos, marangos, feos, horribles. Que no sirven para nada. O sea, gente estúpida que piensa que... Ay, tiene pulgares opuestos y alegra. Gente inculta. Pero todo este tipo de cuestiones fue un grasa Godzilla. O sea, fue una época muy buena en general para los que you. Incluso hasta Gamevas. No. Gamera. Gamera está volviendo que... ¿Alguien se acuerda de Gamera? Desde la era Heisei que no había vuelto. No, no, no. Y para quien no lo conozca, es un caillou también. Creo que es el segundo caillou más famoso después de Godzilla. Sí. O sea, tuvo su propia saga de películas. Todas muy buenas, por cierto. Muy buenas. La verdad que son muy buenas. Tuvo una serie de animación. Es muy bueno. O sea, estamos teniendo un resurgimiento caillou. El cual me parece muy bien. Y no solo caillou. Incluso es Ultraman. Lo van a pasar en cines. Que tal vez la gente más joven no lo conozca. Pero Ultraman preguntan a sus papás. Y sabrán quién es Ultraman. Un héroe japonés icónico también del mismo creador. Bueno, del mismo diseñador de Godzilla. Sí, o sea, quien hizo los efectos especiales de Godzilla. Es el creador de Ultraman. Y prácticamente creó otro género dentro del tokusatsu. Sí, o sea. Ayudó a crear un género. Y luego él creó su propio género. Es un grande. Un grande. Literalmente. Literalmente un grande. Pero sí estamos viviendo una muy buena época en general para este tipo de producciones. Donde ya son más aclamadas. Ya son más respetadas en el cine. Bueno, más que nada por los americanos. Porque los japoneses siempre han tenido este cine en muy alta estima. Y pues, si conocen por ejemplo a este... ¿Cómo se llama? El de Metal Gear. Este... No, no, no. Shinji no. Shinji no. Shinji no camisa de recién. Kojima. Kojima. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Hideo Kojima es un gran fan de Talía. Y es gran fan de Kamen Rider. Es gran fan de Ultraman. Y gran fan de Godzilla. Hasta él intenta hacer que se conozca un poco más estas producciones que se quedan de su lado del charco acá a los americanos. Y eso en especial, yo creo que también gracias a la Monsterverse empezó a haber mucho más interés. Además de que ahora no solo tenemos que esperar las películas de Tojo. Tenemos dos líneas de películas en paralelo. Y bueno, con sus ciertos, sus desaciertos, pero que al final del día están contribuyendo a que este género resurja un poco más. Sí. Y también tenemos en las puertas ya a Godzilla X Kong. Que vamos a ver qué pasa. Porque la verdad el final, ese final ambiguo donde Godzilla le perdonó la vida a Kong y lo dejó irse. Bueno, podemos ver cómo vuelven a hacer un team up para vencer a tal vez uno o Kaiju original. Original o tal vez una reinterpretación de algún Kaiju japonés. Que entre mis favoritos personales está Destroyah, Monster X o tal vez algún otro. Gigan. Gigan. O tal vez un nuevo Mechaguidora o algo. Mechaguidora que sigue siendo una posibilidad. Sí. Pues bueno, hasta ahora hay rumores que dicen que Motra va a volver. Quizás Rodan también. Bueno, Motra siempre puede volver. Sí. Porque Motra no es nada más uno y nunca es el mismo. Y Rodan, mejor traigan Anguirus. Anguirus está muerto. Triste. Pero sí, en general siento que Ori es una muy buena época. Está muy bien tener todas esas producciones. Está también, por ejemplo, Minus One. Que Minus One, pobrecito. No. Singular Point. Singular Point. Singular Point que pobrecita y aburrida. Pero bueno, le pasa un poco como... Es que siento que los japoneses también tienen, a la hora de hacer animación, tienen estos como que cánones que no se pueden seguir tanto. Y pues es más lenta. Los capítulos duran casi 24 minutos cada uno. Son bastantes. Son creo que 12. Va a parecer el Jaguar, que no lo veíamos de hace mucho. Aunque el diseño está... Feo. Algo raro, sí. Feo, pero... Pero bueno, este... En general se centra demasiado en los protagonistas humanos. Y hay capítulos que ves que están hablando de física cuántica durante 24 minutos para ver 30 segundos de Godzilla al final. Bueno. Bueno. Pero bueno. Es más media de Godzilla. Y las tres películas que les recomendamos leer las novelas. Las cuales no están en español ni en inglés. Y solo hay resúmenes. Y son casi imposibles de conseguir ahora. Pero bueno. Las películas. Eh... Siendo que las películas animadas pecan un poco de que querer hacer una película live action y no intentar aprovechar que es una animación y puedan hacer cosas más extravagantes, cosas más interesantes. Sí, vaya. Sin que el presupuesto se vaya en las nubes. Exacto. Cosas que uno normalmente no puede hacer en un live action. Pero bueno. Eso no pasó. Y este ha sido el capítulo final de nuestro especial Retrospectiva Godzilla. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y recuerden. Nosotros. Volveremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!